Música Se va a reanudar el partido en el Guillermo Molina, este partido que de momento va perdiendo la Unión África Ceutía ante el Infantes Fútbol Sala por 1 a 2, sorpresa en el pabellón Ceutí, como también se podría decir que la ha habido en Melilla, en ese Sporting Constitución Cerro Reyes, el equipo melillense que ha batido al líder, al conjunto de Badajoz por 4 a 2, gran partido según nos cuentan del Sporting Constitución para hacerse con esa victoria que no esperaba nadie, desde luego, ante este Cerro Reyes que estábamos diciendo antes, que salvo su resbalón ante el Melistar, el otro equipo de Melilla, curiosamente, lo había ganado todo, pues se va a acordar de Melilla el Cerro Reyes esta temporada, dos visitas, dos derrotas, y el Ceutí que tiene una magnífica oportunidad, lógicamente, si gana este partido, de llegar a ese encuentro, ese duelo directo ante el Cerro Reyes a tan solo 3 puntos de desventaja, pero antes tiene que ganar su partido, que lo va perdiendo, que nadie se lo esperaba, y que se reanuda ya en esta segunda mitad, con ese 1 a 2 en el marcador, con Dani Cabezón, Rubén, Monchito, Fran Vega y Villatoro como quinteto inicial, en el bando unionista, moviendo la pelota a la escuadra blanquinegra, y Manolo, ya digo, oportunidad magnífica, extraordinaria, para ir con menos 3 a Badajoz, pero hay que remontar este partido. Sin duda alguna, ¿no? Si, como hemos visto, el esporte y construcción, al final, ha podido doblegar al conjunto del Cerro Reyes, no nos podemos confiar nosotros en el día de hoy, porque, como tú dices, es una oportunidad muy grande de poder acercarnos en la clasificación, ir allí solamente con 3 puntos de desventaja, pero primero, evidentemente, tenemos que hacer nuestros deberes, conseguir el triunfo de hoy, como hemos dicho antes en el descanso, de trabajar mucho a este equipo, al infante, trabajarlo mucho, moverlo mucho, con circulación de balón rápida, intensa, para que haya desajuste defensivo, también podamos cansar al equipo, y bueno, yo creo que, bueno, hasta ahora el portero ha estado muy acertado, pero evidentemente tenemos que seguir probándolo, porque, como hemos dicho, no es portero y en alguna, evidentemente, le puede caer el gol. En este sábado han jugado los dos equipos ceutíes en la división de honor juvenil, los dos equipos que nos siguen representando en esa máxima categoría del fútbol sala juvenil, el Deportivo Unión África Ceutí, que jugó antes de este partido entre el Ceutí y el Infantes, lo hizo aquí en la cancha del Guillermo Molina, con empate a 5 final, en el marcador, ante el Peña madridista de Melilla, duelo norteafricano entre Ceutíes y melillenses, con empate a 5, un partido muy equilibrado, también con empate, en su caso, a 2, ha saldado el puerto, su desplazamiento a la cancha del Géminis gaditano, 2 a 2, un punto también valioso para los de Quino Gallardo, en ese duelo a domicilio, ante el Géminis. Ya parecía al principio, ¿no? Estábamos dudando, ¿no? Vaya entrada ahí, vaya entrada que ha recibido, el golpe que se ha llevado de Fer Villatoro, detiene el juego el colegiado Elvira Arriaza, parece que no tiene nada Villatoro, ha sido más aparatoso que otra cosa el lance, hay que secar la pista, y la falta se la ha señalado el árbitro a Villatoro, por levantar el pie. Quizás ya ha sido por eso, ¿no? Porque creo que la ha marcado en directo. Lo que estaba diciendo el lance, lo que estaba diciendo Fer, que había oído una acción ahí de juego peligroso, y eso fue lo que señaló el colegiado en esa acción en la que vimos por los suelos, y cayendo de mala manera Villatoro, pero no se hizo nada, Villatoro está fuerte, y va a poder seguir sin problemas en este partido. Jesús García Villatoro, este futbolista de fútbol once, que se ha pasado al futsal esta temporada. El balón para Fran Vega, amortiguó el cuero con el pecho, la bajó ya el gaditano, la pelota para Rubén, Rubén que encara a Taku, balón para Monchito, Rubén, de nuevo ante el Taku, pelota para Vega, Rubén, Fran Vega otra vez, Rubén, de nuevo Vega otra vez, Rubén, tocando y tocando ahora el Ceutí, madurando la jugada, Monchito para Villatoro, Fran Vega, Villatoro, Monchito, quería jugar de nuevo con Fran Vega, corta a Taku, se lleva la pelota al Infante, es peligroso contraataca, ahí va Alberto, Alberto, Dani Cabezón, salva, el portero unionista para mandar la pelota fuera. Una buena intervención ahí de Dani para evitar el 1 a 3. Nada más. Le quedaba ya al portero unionista, poner ahí el cuerpo para taponar ese remate. Jugando la unión África-Ceutí, Villatoro para Rubén, de nuevo Villatoro, la pelota para Monchito, ahora Taku presiona, pelota atrás para Dani Cabezón, a ver hasta dónde llega el Infantes. Ahora el choque ahí entre Villatoro y el portero, Alexis salió con la pelota, no hubo nada, balón de Taku para Fer, Alberto, Taku, Monchito que se la quiere robar, no se la pudo llevar ahí Taku, la pelota de Monchito para Fran Vega, rechaza Alberto, es saque de banda a favor de la Unión África-Ceutí. Tenemos que seguir probando el portero, tenemos que seguir disparando aunque sea de fuera, ya que nos está costando muchísimo que haya un desajuste defensivo a la hora de nosotros mover el balón, y bueno, lo que tenemos que seguir probando, tenemos buenos lanzadores desde fuera del área, y tenemos que seguir probando al portero, como he dicho anteriormente, ya que aunque haya tenido buenas intervenciones, en lo que llamamos de partido, no es portero y en alguna se le puede escapar. Pues ahí va Fran Vega, lo intentó, se le fue arriba, se remate al jugador de la Unión África-Ceutí. Ha jugado ya Alexis con Fer, este para Taku, demasiado largo el pase, la ventaja es para Monchito que la recupera, balón para Rubén, avanza Rubén, se la deja Fran Vega, Villatoro, sigue Villatoro, Rubén, ahí va Rubén, para Monchito, Fran Vega, la pierde el gaditano, Zancalillea, Férez, falta, y tarjeta, y tarjeta, y tarjeta, tarjeta ya no sé si es por protestar, si yo creo que es excesiva, por lo menos por la jugada, que sea, que le ha pitado la falta, no vea yo para que pueda ser tarjeta amarilla, pues se llevó la primera amarilla del partido, el gaditano del Ceutí Fran Vega, sacó ya Fer la falta, la pelota para Joaquín, ha jugado con Alberto, que la deja para Taku, de nuevo Alberto, Otra vez el japonés Taku, balón para Fer, buena asistencia, fuera, se le fue el lanzamiento, ahí a Fer, en otra buena ocasión que ha tenido el Infantes Fútbol Sala, Monchito se la dejó a Villatoro, Rubén, de nuevo Monchito, ahí va Monchito, para Villatoro, Rubén, Fran Vega, toca Joaquín, que la ha mandado fuera, sacó ya Fran Vega, Rubén, Monchito, Rubén, Fran Vega, Monchito, otra vez Vega, otra vez Monchito, Rubén, prueba y salva Alexis, con esa parada desde el suelo, se hace con el rechace Villatoro, la pelota de nuevo para Rubén, Monchito, Villatoro, Fran Vega, no llega ese pase a Rubén, tocó Fer, saque de banda para la Unión África Ceutí, que está teniendo posesiones mucho más largas en esta segunda parte, y cuatro jugadores preparados en la banda junto a Chito, para volver a pista, ahí va Fran Vega, se la dejó a Monchito, Monchito para Vega, va a probar con la izquierda, al palo, al palo, el remate de Fran Vega, el primer sustituido, entra en su lugar, Chito, a 15-07 estamos, va a sacar Alexis, el portero del Infantes, no llegó ese pase, en condiciones Alberto, que no se pudo hacer con el cuero, sacó ya Sufi, que también ha entrado en pista, en esta segunda mitad, para Monchito, este con Rubén, Rubén para Sufi, ahí va Sufi, la pelota para Monchito, Sufian, Monchito, la pisa, Chito, que de momento es el máximo oleador del equipo esta temporada, con ocho dianas, con siete está Ismael, ahí va Monchito, Monchito que se la quería jugar ahí ante Cano, al final el remate lo rechaza el portero Alexis, la pelota en la contra para el Infantes, Alberto para Cano, Cano quería jugar ya en el segundo palo con Joaquín, no llegó ese pase, lo interceptó Rubén, que es el sustituido junto con Monchito, en pista Fran Vega, e Ismael, Quinteto de experiencia en la pista, en el bando Caballa, cuando remata al palo, ahí en otro saque de esquina, de nuevo, le gana la partida el Infantes, al Ceutí, Alberto al palo, Manolo. Sí, otra jugada de estrategia, ¿no? Lo que habíamos comentado anteriormente, la facilidad que tienen los equipos visitantes, a la hora de rematarnos en jugada de estrategia, se lleva demostrando en varios partidos, yo creo que en ese aspecto, como he comentado también al principio de la transmisión, Chito debería de corregir un poquito más esa defensa, ya que no están haciendo muchas ocasiones de gol, inclusive de gol, en esa jugada. La tuvo también Fran Cortés para el Ceutí, sacó a Alexis, que está parando y mucho, es jugador de pista, nos decía su técnico, está jugando por las circunstancias de portero en este partido, pero lo está haciendo muy bien, sin duda, este número nueve, del equipo infanteño, parando y mucho aquí en el Guillermo Molina. Sí, ahora quizás con el Quintet, o con los cuatro jugadores que tenemos de pista, sí podemos tener ahí varias variantes, ¿no? Sobre todo, la hora de poder poner a Ismael de pivote, o en buscar algún aclarado en banda, por parte de Fran, para que pueda driblar a su adversario, y pueda doblar el balón al otro ala, ¿no? Entonces yo creo que son dos alternativas que tienen ahora, también el disparo de fuera de Chito, es decir, gol, gol de Chito de rebote, entró de rebote el balón en la portería, de la manera más increíble ha llegado el empateador Manolo, para el conjunto unionista, Chito, que llega a los nueve goles, se está doliendo de la boca, porque el balón le ha rebotado en pleno rostro, para colarse en la portería de Alexis, empate a dos, a 13-15. Sí, de la manera menos esperada, en un rebote, ahí, por la cara, por la cara, hemos podido empatar el partido, quizás con el cuarteto que tenemos ahora mismo en la pista, con bastantes recursos, ya te digo, en disparos de fuera del área, sea Sufjan, ya sea Chito, con pivote, con Ismael, con aclarado, por Fran, por su dribbling, es decir, que teníamos bastantes variantes, y ha sido de la forma más inesperada, cuando hemos conseguido el empate. Nadie podrá negar que Chito no ha dado la cara en este partido, empate a dos, marcó su noveno tanto de la temporada, el dorsal número 17 de la Unión África Ceuta, y ahora Dani Cabezón jugando con Sufi, están pidiendo la mano, se va a pitar, no sé si, si la pitó, saca rápido, sacó ahí Sufi, no llegó su pase, a Chito, que recibe ahora sí, de Sufi, ahí va Chito, toca el jugador del conjunto visitante, es el número 8, que realmente es portero, Álvaro, que tiene una lesión muscular, una lesión ahí en la zona del cuello, y que está jugando, pero de jugador de pista, muy poquito por cierto, pero este cambio lo ha utilizado ahora Fernando Vega, a su portero, para dar un respiro a los jugadores de pista, que están realizando un esfuerzo muy grande, ya que solo han venido nueve, y uno de ellos está ahí de relleno en el banquillo, porque no se ha despojado ni del chándal, para completar la convocatoria y poco más, la pelota para Sufi, Sufi que quería jugar con Frank Cortés, no llegó ese balón al jugador gaditano, la pelota es de banda, para el Infantes Fútbol Sala, va a sacar Cano, al Ceutile quedan 12 minutos y 6 segundos, para voltear este marcador, de momento ha conseguido al menos el empate, ahí está Alexis ahora fuera de la portería, se la jugó ahí ante Ismael, la clara falta, que le va a costar la tarjeta amarilla, al portero del equipo visitante, segunda cartulina del partido, primera que ven los forasteros en este encuentro, la tarjeta amarilla para Alexis, se iba ya Ismael, la verdad es que se la jugó ahí el portero, con ese regate ante Ismael, muy muy arriesgado, y el Capi que se las sabe todas, se le llevó la pelota, y si no le agarra evidentemente, era una ocasión manifiesta de gol para la Unión África Ceuti, balón de Chito para Fran, bueno ahí el recorte de Fran, Fran que aguanta, aguanta ahí también la salida del portero, la pelota para Chito, Chito con Sufi, Fer, la saca del área, Fer el número 11, el balón para Cano, Cano con Joaquín, presiona Ismael, Cano ahora, la pierde, la pelota es para Dani Cabezón, el Ceuti al ataque, la pelota para Ismael, Sufi, Sufi para Fran Cortés, ahí está Fran, se la va a jugar, la metía en el área, el rebote ahí, que se va por encima de la portería, Infanteña, sacará de esquina, el equipo blanquinegro, sacará de esquina al Ceuti, hay un forcejeo ahí entre Ismael y Fer, los árbitros que dejan seguir, Chito para Fran, Fran Cortés que se perfila de nuevo, balón al área, tocó Joaquín, al final Ismael, parece que no, que el último fue el azulino, el jugador del equipo visitante, sacará de banda al Ceuti, quedan 11-0-4, ha sacado Fran para Chito, Sufi, Chito, Chito no para Sufian, Fran Cortés, otra vez Sufi, amaga, se frena, se la deja Fran, Fran para Ismael, recibe Sufi, para Chito, sacó, casi como si se tratase de una parada, este número 8, Álvaro, para mandar la pelota afuera, Chito con Ismael, Sufi para Fran, la toca ahí hacia afuera para Chito, se fue ese balón, saque de banda, para el equipo infanteño, ha descansado ya el 6, Alberto, se sienta el portero, está jugando de pista, ese número 8, Manolo, Álvaro, ahora sí, vemos que el Ceuti está teniendo algo más de paciencia, la circulación de balón es más fluida, entonces, ahí se está produciendo algunos desajustes defensivos, y de ahí, ¿no?, el que hayamos conseguido, el tener alguna ocasión de gol, aunque después hayan tapado muy bien el disparo, ¿no?, pero sin embargo, sí, ahora sí tenemos, estamos teniendo un poquito más de paciencia, a la hora de esa circulación de balón, un poquito más de intensidad, para poder realizar esos desajustes en la defensa del conjunto del infante, y crear ocasiones. Ahí va Sufi, ahí va Sufi, se ha quedado un jugador del infante extendido, va al suelo ahora Joaquín, intentando mandar la pelota fuera, están pidiendo que detenga el juego el Ceuti, los infanteños, así lo hace Frank Cortés, parece que se hizo daño en el encontronazo anterior, creo que ha sido Cano en el choque con Sufi, Sí, yo creo que Sufi lo que ha hecho es protegerse, ¿no?, ha abierto tanto los brazos, a la hora de poder recibir ese balón, para poder girarse, y encarar la portería del infante, y en ese, yo creo que ha impactado con el rostro del jugador del infante, y de ahí el que se haya, bueno, se haya caído al suelo el jugador, pero yo creo que ha sido... Y al infante también le viene muy bien parar el juego, totalmente, y tomar un poco de aire, lo están recriminando de alguna manera, desde el banquillo de la Unión África Ceuti, no le interesa al Ceuti que baje el ritmo del partido, ahora que tiene un poco encerrado ya en su parcela, un poco o mucho, ¿no?, en estos minutos ya de la segunda parte, al equipo castellano Manchego, que lógicamente tiene menos fuelle, con tan solo ocho jugadores disponibles, que un Ceuti que dispone de los doce jugadores en este partido, en el que en estos momentos está ya buscando, claramente el tercero, y el infante es bastante hace con defenderse, ahí está Fer, perseguido por Chito y por Ismael, vamos, un infante es que está haciendo un partido de mucho mérito, aquí en el Guillermo Molina, que nadie contaba con esto, desde luego, con lo mermado que ha llegado este equipo, a este compromiso, ante la Unión África Ceuti, ahí toca la pelota Sufi llegando desde atrás, para Dani Cabezón, Dani no consigue conectar con Chito, se la lleva Alberto, zancadilla de Ismael, falta, dice que le ha pisado el pie, lo hemos escuchado perfectamente, el capitán del Ceuti, pero a mí me pareció falta, y ahora lo que llega es el gol de Alberto, mientras Ismael estaba ahí prácticamente todavía discutiendo con el árbitro, rápida acción de nuevo, vuelve a pillar muy despistado a los jugadores del Ceuti Manolo, y llega incomprensiblemente el 2-3, a 9-23 para el final. Otro despiste defensivo, no estábamos en el partido, simplemente ahora por ejemplo Ismael lo que estaba protestando era la jugada, y yo creo que una vez que ya pita el árbitro, lo que hay que hacer rápidamente es ponerse en defensa, para que no ocurra lo que ha ocurrido, un despiste, un desajuste, y de ahí que se haya metido solo delante de Dani el 6 del conjunto del Infante, y le haya metido el balón por arriba, picadito por arriba, en la salida de Dani no ha podido hacer nada para que se vuelva a adelantar el conjunto del Infante. Pues esto no hay quien se lo crea, pero el Infante es que va ganando por 2-3, en una jornada en la que recuerden el Cerro Reyes ha perdido en la pista del Sporting, en su partido, en la pista del Sporting, Constitución de Melilla, por 4-2, con lo cual el Ceuti podría llegar a 3 puntos del equipo extremeño, a ese duelo directo de la próxima semana, ese Cerro Reyes-Ceutí, pero claro, para eso hay que ganar este partido, quedan 8-48, el Ceuti no solo no va ganando, va perdiendo por 2-3. La pelota para Fran Cortés, Fran buscando ahí el remate con la zurda, la mete la pelota en el área, ha tocado Fer, muy activo ahí en tareas defensivas, el número 11 del conjunto infanteño, sacará el córner el equipo unionista, que ha acumulado dos faltas hasta el momento en esta segunda parte, por 3 del Infantes, ahí le marcaba ya el delegado al entrenador del equipo visitante, a Fernando Vega, que si pedía ya el tiempo, con la cartulina amarilla, el tiempo muerto, que de momento pospone el técnico infanteño, ha sacado rápido ahí a Alexis, el portero del Infantes, la pelota que se fue directamente fuera, está Dani Aranda preparado para entrar, en este partido, en la segunda parte de este partido, en el bando unionista, jugado Fran Cortés con Chito, pelota para Ismael, Fran, Sufi, la protege, ahí de tacón se la dio a Fran, ahora a ver Chito, ahí va Chito, encuentra el hueco, fuera, salió la pelota ahí rozando la cabeza de Sufi, pero no encontró portería ese zapatazo, de José Carlos allá a la mancera de Chito, va a entrar también Villatoro, en el equipo blanquinegro, sacó Alexis, balón muy largo, no lo puede alcanzar Pini. Ellos lo que hacen ya es sacar el largo, para no tener alguna pérdida de balón, muy cerca de su área, de su portería, porque evidentemente, las fuerzas ya le están escaseando, entonces, lo mejor que puede hacer, es que si hay alguna pérdida de balón, que sea lo más lejos de su portería, para no provocar una ocasión de gol, por parte del Zutí. La pelota la pierde ahora Ismael, ahí lo está peleando Pini, Dani Cabezón metió la mano para salvar, ese balón ahora obstaculizado ahí, a Fer, Villatoro, Chito, Chito para Frank Cortés, ante él Alberto, Frank, Frank que se la deja a Chito, muy cerrado ahora el equipo infanteño, Taku que sigue a Chito, probó desde lejos, ese chute raso, que atrapó el portero del infante, que ahora manda la pelota directamente fuera, va a entrar Dani Aranda, si, va a sacar de banda, dentro ya Villatoro, yo creo que ha tocado, no, 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 como Molina, por eso han sacado fuera, fuera de banda, pues sacó ya el equipo unionista, ahí va Frank, lo intenta ahora Villatoro, repele el cuero, Fer que la persigue, dejó salir la pelota Dani Cabezón, sacó ya para Villatoro, balón para Dani Aranda, quedan 6 minutos y 57 segundos, ahí va Frank Cortés, Villatoro, Chito, la estrella en Taku, Alberto, se la dejó a Pini, y ahora sacó de banda, para los castellano manchegos, este equipo de la provincia de Ciudad Real, en la comarca de Campo de Montiel, se encuentra esta población de 5.300 habitantes, ha elevado el cuero Fer, deja pasar Villatoro, balón para Dani Cabezón, ha jugado con Dani Aranda, Chito, Villatoro, Chito, Chito para Frank Cortés, ante el Taku, Aranda, Villatoro, tocando el Ceutí, Dani Aranda para Frank Cortés, madurando la acción de ataque, el equipo unionista, tampoco es que encuentre ningún hueco, la verdad, Villatoro para Chito, balón de nuevo para Villatoro, toca ahí Pini, dice el árbitro que ha tocado el último, el jugador infanteño, por tanto sale de banda, ya lo cobró Villatoro, la pelota para Chito, Chito que se la va a jugar, gol, gol, de Chito para empatar el partido, empata el partido, José Carlos Ayala, Mancera, Mancera, Chito, el 3 a 3, a 5'59, su noveno gol, Manolo, de esta temporada. sí, un buen golpeo de afuera, lo estábamos diciendo, era una de las almas, que Ceutí podía, podía tener el partido hoy, los disparos fuera, de fuera del área de Chito, y así se ha producido ahora, un gran disparo abajo, donde el portero le duele muchísimo, en esa zona, y bueno, hemos podido empatar el partido, todavía queda mucho tiempo, para poder darle la vuelta al marcador. Vamos a ver, cómo reacciona ahora el Infante, es muy castigado ya físicamente, ahí va Chito, Chito, salva el portero, ahora Rubén, gol de Rubén, el gol de Rubén, consigue el 4 a 3, la Unión Africana, Ceutí, Rubén Montes Galán, consiguió el 4 a 3, cuando Manolo estaba diciendo, que daba mucho tiempo, ha necesitado poco, escasamente 30 segundos, Manolo, la Unión Africana, para voltear el marcador, acusó el golpe del Infante, y a ver si consigue levantarse ya de esta, el equipo manchego. Bueno, no hay que fiarse, ni mucho menos, ya hemos visto lo que puede hacer, este equipo, nunca da nada por perdido, está haciendo las cosas muy bien, el día de hoy, inclusive, con la falta de efectivo, que tiene en este partido, y yo creo que está jugando sus almas, ha llegado hasta el final del partido, incluso por delante del marcador, ahora está el marcador, cada falta de 5'33, todavía muy igualado, en jugada de portero-jugador, todavía yo creo que se lo van a jugar, van a intentar meter algún gol, y volver a empatar el partido, y volverle el ansia, que ahora tienen ellos, se lo van a volver a Zuti, esperemos que no suceda, pero si es así, yo creo que ellos se lo van a jugar, se lo han jugado durante todo el partido, y yo creo que ahora va a ser exactamente igual, van a hacer la situación de portero-jugador. Si cae, va a caer de pie, evidentemente el Infantes, gran partido de los manchegos, con muchas bajas, hasta 4 de hombres importantes, en su plantilla, los 3 accidentados, en ese accidente de tráfico, esta pasada semana, más un lesionado, que ni ha viajado, otro lesionado, que ha viajado, y que está ahí, haciendo bulto, en el banquillo, porque no ha podido participar, como es Juanmi, también el portero, Álvaro, que tiene un problema en el cuello, y que solo ha jugado a ratos, en fin, el caso es que al Zuti le ha costado, pero de momento, ha conseguido, ponerse por delante en el marcador, en este partido, en el que ya se había adelantado, con el 1 a 0, pero, a partir de ahí, nos pusimos con el 1 a 2, luego, el 2 a 2, 2 a 3, hasta este 4 a 3, faltan 5 minutos, y 5 segundos, para que termine el encuentro, y como decía Manolo, con portero jugador, atacando, el Infantes Fútbol Sala, buscando todavía, alguna posibilidad, de puntuar aquí, en el pabellón, Guillermo Molina, en una jornada, muy muy importante, ha perdido el Cerro Reyes, el Zuti se puede poner a 3, del equipo de Badajoz, antes de visitarlo, y eso evidentemente, es todo un aliciente, para el equipo blanquinegro, que también tendrá luego, después de este partido, que hacer, examen de conciencia, y corregir las cosas, que evidentemente, no se han hecho bien, en este encuentro, ante el Infantes Fútbol Sala, abuche ahora el público, del Guillermo Molina, la posesión de los infanteños, tratando, de poner nerviosos, a los jugadores, de este equipo, que dirige Fernando Vega, ahí Cano, que ha recibido la entrada, de Dani Aranda, protesta el público, esa falta, señalada, en contra, de la Unión Africa Ceutí, a 4,16, es la tercera falta, que acumula, el equipo, unionista, en este segundo periodo, si yo creo que ahora, el conjunto del Infante, está tratando, de que el Ceutí, vaya a buscarlo, ello tampoco, con un gol en contra, no tiene, el Infante, con un empate, se va de aquí, efectivamente, no tiene precipitación, a la hora de buscar, la portería rival, simplemente, está esperando, para que pase el tiempo, llegar a, con esta diferencia, en el marcador, al final del partido, para intentar jugar, cero en alguna jugada, y ahora, ya te digo, el Ceutí, fíjate lo despacio que deja, cuando va a buscar, al conjunto del Infante, fíjate el espacio que deja, atrás de su portería. Ahí la perdió Alexis, para el equipo Infanteño, va a sacar de banda, la Unión África Ceutí, va a sacar de banda, Ismael, le va a tocar a Icano, la pelota que le va a caer, a Dani Aranda, el cordobés, jugando ya con Chito, bigoleador, en este partido, de la Unión África Ceutí, no sé si he dicho antes nueve, son ya diez goles, los que, lleva esta temporada, Chito, llevaba ocho, antes de este partido, jugando el Infante, jugando Taku, con Joaquín, toca de nuevo el japonés, otra vez el número diez, Joaquín, quedan tres minutos y medio, pelota para Alberto, presiona Ismael, y falta, cuarta falta, que comete la Unión África Ceutí, protestan los jugadores unionistas, pero con cuatro, se colocan los blanquinegros, quedan tres minutos veinte segundos, recuerden que gana por cuatro, a tres el Ceutí, corta ahí ese pase, Ismael para mandar la pelota fuera, jugará el Infante es fútbol sala, está pidiendo tranquilidad desde el banquillo, el técnico Manchego, pelota para Joaquín Taku, esperando a que salgan los unionistas, va por ellos, Taku y Joaquín que tocan y tocan, y el tiempo corre, mientras tanto, estamos a dos, cincuenta para el final, parece que el Infante, se está esperando su oportunidad, su jugada, para llevarse, si consigue marcar un punto, se lo juega una carta, se está jugando, se está jugando, eso parece claro, y ahora el que se la jugó fue Alexis ahí, con un mal remate, Dani Cabezón, que no va a poder sacar antes de que vuelva a su portería Alexis, lo hizo en corto al final el portero del Ceutí con Chito, Chito para Dani Aranda, Sufi, presiona Joaquín a Sufi, aguanta bien la pelota y Sufi, le apoyaba Chito, balón para Dani Aranda, otra vez Sufi, levantó la cabeza viendo como avanzaba, por el otro costado Ismael, no pudo conectar ese pase, recupera la pelota del Infante, es balón para Taku, quedan dos minutos y diez segundos, entra Fer, en el bando azulino, ataque de nuevo con portero jugador, el equipo forastero, la pelota para Alexis, balón para Joaquín, Joaquín con Taku, Joaquín, ahí va Alexis, toca la pelota en Chito, Ismael que no puede evitar que salga el esférico, queda un minuto cincuenta segundos, sacó ya de banda Fer, Taku, Joaquín, Fer, la metió en el área, de nuevo Fer, gol, empata el partido del Infantes, empata el partido del Infantes, a un minuto cuarenta, Manolo, yo creo que también van a hacerse actuar a portero jugador, Chito también va a agotar su tiempo, y ahora yo creo que va a hacer la jugada de portero jugador, porque evidentemente este empate a uno cuarenta, no le va a venir nada bien, el partido en defensa del Ceutí, para mirárselo, para mirárselo, sí, yo creo que este año quizás, el mal del Ceutí, es la de su defensa, no están siendo lo contundente, que en otras campañas hemos visto a este equipo, y bueno, es verdad que están recibiendo más goles, de lo que a este equipo se le debe de meter, pues cuatro a cuatro, uno cuarenta para la conclusión del choque, el Ceutí que no ha sido capaz, de mantener su portería, con esos tres goles, en lo que quedaba, con el ataque, del conjunto infanteño con portero jugador, tocando y tocando, esperaban su oportunidad, los visitantes, y la han aprovechado muy bien, Fer dentro del área, consiguió batir a Dani Cabezón, todavía no está evidentemente, el partido acabado, hay posibilidad aún de marcar un quinto, tanto es lo que va a intentar el Ceutí, en este minuto cuarenta, que queda para que termine el choque, y bueno, Teor evidentemente, sería acabar con derrota, está atacando ahora con cinco, el conjunto unionista, que hasta hace un rato iba perdiendo el partido, se puso en ventaje, por lo menos si empatase, pues va a llegar, con cinco puntos de desventaja, el choque con el Cerro Reyes, pero claro, pudiendo llegar con tres, ahí está Ismael, Ismael para Chito, se la piensa Chito, se la va a Sufi, ahí va Sufi, y salva Alexis, pues ya tuvo una ahí, el conjunto unionista, que lo va a seguir intentando, yo creo que ha habido falta ahí de Fer, pues no, va mal, dejan seguir, va a marcar, va a marcar Fer, marca Fer, se va Sufi a por él, y esto es, el 4 a 5, en el marcador, 4 a 5, yo creo que le va a costar caro, ese lanzamiento de botella de agua, que de hecho, el árbitro lo está viendo ahora, yo no he visto quién ha podido lanzar esa botella, pero yo creo que, yo tampoco lo he visto, pero eso no se puede hacer, evidentemente, ha rodado ahí una botella de agua, el 4 a 5, la acción que le va a costar bien cara, como decía Manolo, a la Unión África, Ceutí, yo no sé si tú apreciaste la falta o no, de Fer, la podría haber pitado fácilmente, yo creo que sí, la podría haber pitado fácilmente, pero si no la pita, lo que no se puede hacer es lanzar la botella, para complicarte más la vida todavía, Fer que aguantó todo lo que pudo, para empujarla, y Nestremis, en este partido, la verdad es que se ha torcido todo desde el principio, y así parece que va a acabar, 4 a 5, quedan 30 segundos, arriba se elevó a Rubén, y vaya partido, desde luego para corregir muchas cosas, y tomar nota de todo lo que se ha hecho mal, la entrada ahora de Chipe por detrás, a Fer, la quinta en contra del Ceutí, quedan 26 segundos, 7 décimas, y el Ceutí que pasa de tener el partido, la victoria en la mano, cuando faltaban, un poco más de 2 minutos, a ver como se le van a escapar, todos los puntos, si esto no lo remedia nadie, y difícil es quedando, 26 segundos y 7 décimas, tienen ahora esta falta a favor, los visitantes, ahí va Joaquín la manda arriba, sigue con portero, jugador del equipo unionista, 26 segundos exactos, para que se cumpla el tiempo reglamentario, ha jugado Sufi con Chito, con todo el ataque, la Unión África-Ceutí, a ver si por lo menos puede empatar el partido, Chito, Sufi que estrella la pelota en cano, va a ser saque de banda, quedan 17 segundos, 9 décimas, saca Chito, Sufi para Chito, Chito con Ismael, Ismael para Chito, Sufi, Sufi para Chito, 10 segundos, Sufi la mete en el área, la saca Taku, Taku que va a marcar, va a marcar el 4 a 6, se acabó, lo que se daba, 3 segundos, 4 décimas, 4 a 6, marca Taku sin portero, cuando restan 3 segundos, y al Ceutí se le escapa, la maravillosa oportunidad de llegar, con 3 puntos de desventaja, a su partido con el Cerro Reyes, estrella la pelota, Isufi en cano, en ese último lance del partido, acaba el partido en el Guillermo Molina, 4 a 6, sorprendente lo que hemos visto, la derrota de la Unión África Ceutí, ante el Infante de Fútbol Sala, pues de estos partidos, que como yo decía, se tuercen desde el principio, no sale nada bien, y ni siquiera cuando había corregido un poco, la situación del Ceutí en la segunda parte, que se puso por delante en el marcador, con 4 a 3, ha sido capaz, no ya de conservar la renta, sino que al final, 4 a 6, el marcador, Manolo, y ya digo, esperemos que no tenga más consecuencias, no solo lo que vayan a reflejar en el acta, que va a suponer una multa, sin duda, la Unión África Ceutí, ese lanzamiento de una botella, cuando iba a rematar Fer, en el que fue el 4 a 5, sino que anímicamente, no vaya a quedar muy tocado el equipo unionista, después de sufrir esta primera derrota, de la temporada en casa, un equipo que hasta ahora había jugado 4 partidos, y había ganado los 4. Sí, una derrota inesperada, sobre todo por todo lo que ha acontecido, antes de empezar el partido, es decir, cómo venía el equipo visitante, con las bajas que venía, lo que había sucedido en esta semana, también con el accidente, que me imagino, que la moral de los jugadores también, le iba a afectar, pero sin embargo, hemos visto a un equipo del infante, que ha hecho muy bien su trabajo, ha defendido bien, ha tenido sus armas, y después, bueno, incluso cuando se ha puesto por delante el Zutí, que parecía que ya el Zutí, se podía haber llevado el partido, ha seguido trabajando, ha seguido confiando en sus opciones, y fíjate, le ha dado vuelta de nuevo al marcador, y se ha puesto 4-6, cuando yo creo que nadie esperábamos este resultado, aquí en el mismo honorino. Estamos viendo a los jugadores del Zutí, que prácticamente están grogis, se han quedado como noqueados ahí sobre la pista, porque ha sido un duro golpe, este final de partido, un Zutí que ahora va a jugar ante el Cerro Reyes en Badajoz, volverá a jugar fuera de casa, un partido que por lo que le ha pasado al Cerro, ojo con ese partido ante el Sporting Constitución, por tanto dos salidas consecutivas, y luego ya jugará en casa ante el Jerez, que es otro partido también muy complicado, el Jerez que está muy fuerte esta temporada. Pues Manolo, no lo esperábamos para nada, mucho menos como venía el Infantes en la clasificación, y tan mermado por las bajas, por el accidente y por las lesiones, pero yo creo que ni el entrenador se lo cree, me decía antes del partido, cuando le deseaba suerte, me dice, bueno, dame la suerte otro día, porque hoy, como quedaba casi por perdido el partido, pero fíjate lo que tiene el deporte, el fútbol sala, que se lleva en un partido, que ni podían soñarlo seguramente, cuando iniciaron el desplazamiento. Sin duda alguna, y sobre todo porque el Zutí también había conseguido, la primera victoria fuera de casa, también venían con mucha moral, como ya hemos comentado, que podía ser la tercera victoria consecutiva, y fíjate como se ha torcido, en el día de hoy el partido, ya te digo que es muy inesperado. Pues te esperamos para la siguiente, que será ante el Jerez, esperemos que el Zutí consiga enmendar lo que ha sucedido en este partido, y de nuevo meta la marcha correcta, que evidentemente le acerque a la primera posición de la tabla de clasificación. Irá a Badajoz con menos seis, con la desventaja que tenía después del pinchazo también del cerro en Melilla. Gracias Manolo, como siempre. Gracias a vosotros. Pues aquí lo dejamos este lunes, el resumen de este partido con los protagonistas, y todo lo que dé de sí el fin de semana en nuestra edición semanal de Club Deportivo. Gracias como siempre por su atención, un cordial saludo.